No, porque yo soy el libertador, el máximo gomen, mira, no como mierda, máximo gomen y máximo gomen. La dictadura es que todo es para el gobierno. Y tú lo ves que siguen con la cantaleta. Que a ti te agarran un trozo de carne de vaca, son 30 años, por una persona son 20. Y es ahí donde tú ves, esto es la mebota, repitiendo como si no fuera tonto. Mira para acá. No es así Cuba, papá. Ahora mismo una dictadura es Cuba. Si usted fija, la dictadura es que todo es para el gobierno. El comunismo, si tú tienes dos vacas, le das una al gobierno. Una es pobre y una... No, 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 le das una al gobierno y el gobierno se la da a quien entienda. Ok. Pero la dictadura te mata la vaca para que no la uses ni tú ni yo. Ya, ya, ya. Esa es la dictadura, esa es la dictadura. Ay, Dios mío, santo. Los que tienen que preguntarse, si el comunismo es malo, que siempre están atacando el mismo sistema, ¿por qué Dominicana tiene más problemas que Cuba? ¿Por qué en Dominicana te cuesta tanto el médico? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta delincuencia y asesinato en la calle? Esta semana inicia con la ocurrencia de dos hechos de sangre. Ustedes están peores, ustedes a punta de pistola, le están robando a la gente los colmados. Tú estás vendiendo cerveza y se vas dando tiempo en la moto con una escopeta a robarte. El pueblo bajito. Vamos a ir aquí. Y nos vamos a hablar de la bronca machete en la calle en Dominicana. Mientras que una mujer y su pareja admitieron haber torturado y matado a un menor de ocho años en un hecho ocurrido en el municipio de Verón, Punta Cana, al este del país. ¿Por qué Dominicana tiene más problemas que Cuba? Si ustedes son capitalistas. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Para que ustedes entiendan, para que analicen un poquito. Cuando triunfa la Revolución Cubana, las tres cabezas eran Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Gracias por recordar a estos grandes héroes. Los tres caballos de la patria. En un momento, Fidel Castro va, triunfamos, un discurso, una vaina, y sube Camilo Cienfuegos. La gente le hizo 20 minutos de bulla a Camilo Cienfuegos, el verdadero líder que esto. En ningún momento se hizo eso. ¿Qué pasó con Camilo Cienfuegos? Se desapareció. Siendo amigo de él. Pero ellos siguen con eso, que Fidel mató a Camilo porque iba a ser el presidente de Cuba. ¿Qué clase? ¿Socotroco? ¿No ves que Fidel era el líder incondicional de la patria? ¿El verdadero presidente y líder y guía de toda esa revolución era Fidel? El Che Guevara, una foto icónica que tiene con la boina, que para que ustedes entiendan, esa foto de la más virale del mundo, o sea, compararte con la cara de Jesucristo, la fotografía del Che Guevara. ¿Para fin mencionarte algo que valga la pena, compadre? Se sienta con su boina y su puro, ahí es que viene la famosa fotografía. Todo el mundo le hacía bulla al Che Guevara, menos a Fidel Castro. Dice que Fidel mató a Camilo y después mató al Che. ¿Qué pasó con el Che Guevara? Lo mandaron a pelear para tal lado y lo mataron. Lo mandó una guerra para allá y lo mató. Son bebedores de mierda informativa. Lo que esta gente no entiende, no que Camilo tenía más fama que Fidel, cosa de eso, si está chuta loco. En Cuba no sale una revolución porque ellos desarmaron al pueblo. La propina es ilegal. Oye, 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 oye. La propina es ilegal. ¡Meeeeeeen-tiiiiiiiira! Que la carne de vaca, si a ti te agarran un trozo de carne de vaca, son 30 años, por una persona son 20. Diablo, Dios mío. Son 30 años. ¡Eso es mentira! Dice que si vas a Cuba, le pueden dar 10 años de prisión. ¿Qué le han dicho? ¿Eso es mentira? Hasta lo que yo tengo extendido ahora mismo y lo que me han hablado, es que yo voy a Cuba, me pueden dar 10 años de prisión. ¡Eso es mentira! Si vas a Cuba, no te vas a entrar ni un carajo. ¡No entras! ¡Dale para atrás! ¡Gastale tu pasaje! ¡Cara de guantes! Guau, es lo que yo hice. Tres años por entregar dinero, que es ilegal. Y los otros años, por yo llevarla contra el régimen, o como ellos le dicen, tratar de armar una revolución. Oye, el socotroco este que dicen que en Cuba, le dijeron a él que está tratando de armar una revolución. Una mierda humana armando revolución. Para que tú entiendas, en Santiago de Cuba, me están haciendo una estatua. La estatua ha sido imposible hacerla. ¡Ah, es increíble! Yo mismo le he dicho, no lo hagan, porque yo tampoco quiero llegar a un punto de que esto se vea tan político como que yo soy quién. Mira todo lo que está contando este de especie humano. Como que yo soy el nuevo Máximo Gómez. Máximo Gómez. Oye, la mierda humana esta comparándose con Máximo Gómez. Oye, la mierda humana esta comparándose con Máximo Gómez. Con el Che Guevara. Tampoco a mí me conviene que me vean a mí y que es como el nuevo Che Guevara, como el nuevo que sí. ¿Qué? ¿Qué dijo? El Che Guevara. Oye, ¿todos están diciendo que el tipo tiene problema culinario mental? Dice, ahora, yo no quiero que me digan el Che Guevara, ni el Máximo Gómez, ni el Fidel Castro. Ahora se sube hacer que una cámara y unos micrófonos y un breterismo es un libertador. Pues ya onda llegada la mentalidad de este tipo de personajes. No, porque yo soy el libertador. El Máximo Gómez. Mira, no como mierda. Máximo Gómez y Máximo Gómez. Increíble. Coño, es que yo vi demasiada pobreza ya. Vaya, tremenda actuación. ¡Merecísimo, Merecísimo! ¡Merecísimo, mere! ¡Qué clase de drama, cerrado! Pero el corazón molablandó Cuba. El corazón molablandó Cuba. Tremenda actuación. A mí me hizo llorar. ¡Merecísimo, Merecísimo! Si la presión de un imperio, la crisis que le han proveado a Cuba, la situación que tiene el pueblo cubano ha llevado a jóvenes a vender su cuerpo. Si la ha llevado, es una realidad. Ven acá. Si tú no tienes bloqueo y eres un país capitalista, ¿por qué hay tantas niñas? Niñas de 12 años, 13 años, 10 años en Dominicana vendiendo su cuerpo. Las madres vendiendo a las niñas. Solo tienes que preguntarte eso. ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, Merecísimo! A la que sí le han querido hacer un lío, que por eso yo bajé una de las entrevistas, es a una muchacha que se llama... La jinetera. Fíjate. Él, en su afán de hacer contenido, coge a una muchacha y ella declara que es jinetera, que ella vive de esto, que ella sale por la noche. Esto es un delito. En Cuba la prostitución está prohibida. La china. Eso es un delito. Yo la bajé de Facebook, de esas redes sociales, porque allá no consume mucho YouTube, lo consume más Facebook. Entonces, a ella le están tratando de hacer un lío. Y casi complica a la mujer. Pero a la mujer no le hicieron nada mejor. Pero la llamaron a contar. Ven acá. Esto está prohibido. En Cuba la prostitución está prohibida. No es aceptado, como están en Estados Unidos, las casas y casas, y las calles llenas de gente. Y en Dominicano ni hable. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué onda? Mira como la muchacha le dice. Por eso amedrentándola. Ahora, ¿qué pasa? Porque la prostitución es ilegal. ¡Toma! Es ilegal en Cuba. En Dominicano no. En Dominicano es solo azucu más azucu. Esto no es personal. Esto es simplemente que yo estoy mostrando la realidad de un país como mostrarlo de mi país también. Que no eres capaz ni de sacar una parte buena de Cuba. Esto no es personal. Esto es simplemente que yo estoy mostrando la realidad de un país como mostrarlo de mi país también. Sí, aguántate, aguántate. No es malo demostrar la realidad de un país, Capricornio. Pero tú puedes mostrar la realidad de un país todos los ángulos. No fijarte en el ángulo que tú sabes que vas a sacar de Cuba. Mira, yo fui a Cuba y Cuba es así. No es así Cuba, papá. Porque tú nunca fuiste a un campo a ver un campesino sembrando. Preguntarle a un campesino qué tanto trabajo pasa para sembrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene los fertilizantes para sembrar? ¿Tú no fuiste ahí? ¿Tú no fuiste ahí? ¿Tú no fuiste a una casa de cultura, a una escuela de músico, a una escuela de medicina? ¿Tú fuiste a algún lado de eso? No, tú fuiste para el suburbio y entonces tú me vas para afuera y dices mira, yo fui a Cuba y mira cómo es Cuba. Cuba no es así. Nosotros somos incapaz de desprestigiar a la República Dominicana que tiene más problemas que Cuba. Que me coja yo sacando videos de la República Dominicana. Mira cómo viven. No. Hay mucha gente buena en la República Dominicana y hay que recalcar eso porque somos muy amigos los dominicanos y los puertorriqueños. ¿Me entiendes? Pero sin embargo hay mierdas humanas como el Capricornio que se dedican a entrar a un país que dice que una dictadura burla las leyes y no le pasa nada. Sale sin un gran cuño en una dictadura por lo menos un galletazo te va de ahí. Por lo menos un piano te coge. Tenemos una realidad tenemos crisis pero sin embargo ellos ven la crisis de Cuba por culpa del sistema. Claro que tenemos suburbios claro que tenemos escasez y tenemos problemas pero no es que tú pongas a malos problemas no es culpa del comunismo es culpa del bloqueo de la presión de un imperio ¿Qué país qué país que no ha estado con el imperio ha desarrollado? China China es una potencia Rusia es una potencia de ahí para allá cuenta